Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal, el vídeo de hoy os vengo a traer un vídeo de hunkai impact 3, a ver este vídeo os lo traigo porque me lo habéis pedido varios en los comentarios, me habéis pedido que hiciese un vídeo explicando un poco cómo conseguí a shuka, su arma y los stigmas, porque hay gente que, bueno está entrando mucha gente nueva que nunca ha jugado a este juego vale por sobre todo fans de evangelio vale entonces pues quieren saber cómo va porque este juego al principio cuando entras tiene tantas cosas que puede ser un poco complejo vale y al final del vídeo también como premio a esa gente que ha entrado en el vídeo vale os voy a dejar un código y si lo canjeáis os va a dar 60 cristales ok así que chicos comencemos como podéis ver tengo a shuka a shuka la he conseguido del siguiente modo tenemos que venir a esta parte donde pone supli vale quedamos tenemos que entrar en el del medio vale supli entramos vale ahora tenemos que irnos aquí vale donde pone event vale evento vale y esto sería el gacha del evento de evangelio vale una vez que entramos aquí tenemos apartado evento event vale y fire of hope vale que es este vale en evento en sí lo que esto es para conseguir a azúcar vale y este sería el apartado en el que podemos conseguir tanto el arma como los estigmas vale hay otro estigma que es el de misato que se consigue de manera diferente que ahora también explicaré cómo conseguirlo vale aparte de también la skin del anime de azúcar primero este personaje es bastante fácil de conseguir la tendremos asegurada a las veinticinco tiradas vale a las veinticinco aquí pone veinticuatro porque yo ya he tirado vale pero sería a las veinticinco tiradas ok de hecho a la gente le está tocando a la primera multi vale a mí de hecho me tocó a shuka en la primera multi que hice o hasta incluso en la tercera multi vale entre la primera tercera multi está tocando vale es bastante fácil de que te toque vale que fichas o qué objetos necesitamos para tirar en el gacha de azúcar vale para empezar necesitamos cristales vale que se consigue con dinero real como por ejemplo las proto gemas en genshin o también se pueden conseguir haciendo misiones y jugando al juego en sí vale hay misiones diarias en el modo historia hay muchísimos modos de conseguir cristales vale por ejemplo si nos venimos aquí a atac venimos a atac en el modo historia vale nosotros al realizar las misiones del modo historia vale esto está todo ya reclamado pero por cada misión que haces aquí te dan x cantidad de cristales vale en el modo historia después en misiones por hacer misiones pues si vas completando el número de misiones diarias pues se te van desbloqueando estas cajitas que también te dan cristales vale aparte también tenemos el abis vale infiniti y si vamos y lo completamos vale también vamos a conseguir una serie de cristales en general es bastante fácil conseguir cristales en el juego vale jugando diariamente y después tendríamos estas tarjetas pero tarjetas hay veces que temporalmente por evento y tal pues también te las dan vale y vale para tirar vale si yo yo ahora mismo tengo cero por eso aquí no me da la opción de tirar con la tarjeta si yo tuviera una tarjeta al menos me saldría aquí la opción de tirar con esta tarjeta vale me dice oye que puedes tirar con tarjeta tira en este caso se me aparece con cristales porque no tengo ok estas tarjetas se pueden conseguir comprando las con esta moneda que esta moneda también hay que comprarla con dinero real vale esta moneda que yo sepa la única manera de conseguirla es con un dinero real vale no hay otra manera de conseguirla no es como los cristales que se consiguen haciendo misiones y jugando en sí al juego entonces en este juego podéis tirar de una en una o podéis tirar multi vale yo preferiblemente si tenéis la cantidad y la multi vale como van a dar los 10 de golpe puede que os toque azúcar en la primera multi o puedes que os toque la segunda o tercera vale tenéis 29 días para que se acabe el evento así que tenéis tiempo de ahorrar proto gemas vale tranquilos igualmente para los nuevos he escuchado y me han dicho que hay un apartado que yo no lo tengo porque yo ya llevo jugando como más de 80 días al juego vale pero los que lleváis jugando como prácticamente un mes creo que hasta incluso dos meses os van a dar en un apartado que se llama master o algo así que os aparecería en atac en creo que sería en esta sección por aquí vale en challenge os aparecería por aquí vale a mí no me aparece porque ya llevo más tiempo jugado vale y eso solo para la gente nueva pero me están diciendo que la gente nueva o que lleva poco en el juego que tiene acceso a ese capítulo le les han regalado le están regalando muchas tarjetas para tirar en el gacha de azúcar vale las tarjetas del gacha de azúcar serían estas vale eso es lo que me están diciendo los nuevos yo oficialmente no lo puedo super asegurar porque no lo puedo ver pero hay gente que me lo ha dicho hay gente también que me ha comentado oye mari me interesaría coger y hacerme una cuenta desde cero para a ver en este juego las cosas chetadas las vas a ir consiguiendo con el tiempo a medida que vas jugando yo no me voy a hacer una cuenta nueva solo para conseguir para que me den esa tarjeta y conseguir un personaje una tontería teniendo en cuenta que este personaje se consigue muy fácil vale muy fácil diría diréis algunos o 25 drog asegurada a la cuanta tiradas no 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 señores mira mira chicos os enseño otro tipo de drog por ejemplo en este yo tengo este personaje asegurada a la tirada 38 porque porque llevo tiradas muchas estos personajes se consiguen a la tirada bien para chicos a la tirada bien bien 80 creo vale según el personal pero fijaros vale que hay que tirar como por ejemplo 100 veces para poder conseguir un personaje y aquí azúcar te la están dando a los 25 vale bastante fácil teniendo en cuenta que a los nuevos os van a dar tarjeta de ésta si no soy nuevo no pasa nada porque por jugar diariamente por hacer misiones diariamente por jugar al modo historia el abismo y hacer muchísimas cosas os van a dar cristales todo el rato no merece para mí yo pienso que no merece la pena que os hagáis una cuenta nueva sólo por conseguir azúcar cuando es tan fácil conseguirla vale yo tiré una multi y a la primera la conseguí no sólo vamos a conseguir azúcar en este gacha vale sino que también nos va a vamos a conseguir fichas estas fichas nos va a permitir levear y subir de rango azúcar para hacerla más fuerte vale cuanto más rango tenga un personaje mejor básicamente entonces oye mari y cuando te toca azúcar una vez te puede tocar una segunda vez te puede tocar una segunda vez pero lo que van a hacer es que ese personaje automáticamente lo van a transformar en fichas es una cosa parecida como el genshin cuando te toca por segunda vez un personaje que te dan como una pieza para subirle las constelaciones pues aquí lo que hacen es que el segundo personaje se convierte en este tipo de fichas para que tú puedas ir mejorando a en sí al personaje por ejemplo chicos yo tengo aquí azúcar vale la tengo a nivel alta tengo al nivel 65 vale y por ejemplo me está diciendo oye necesitas 60 fichas vale tienes 27 necesitas 60 para subirla de rango vale pero das aquí y dice mira no ve oye que el siguiente rango es el s vale y necesitas eso necesitas 60 para poder levearla yo tengo 27 porque porque me ha tocado azúcar y encima me han tocado fichas vale igualmente si os vuelve a tocar el personaje de azúcar se convertirá en fichas lo que pasa que os van a dar mucha más cantidad de fichas si os toca azúcar que si en sí os tocan las fichas sueltas vale entonces esta sería la manera de conseguir azúcar vale ahora como se consiguen los estima y todo lo que es el tema del arma y tal vale tenemos que entrar en este apartado como os he comentado antes el arma es mucho más complicado que os toque pero os puede tocar no es tan fácil como el personaje pero bueno vale en este apartado nos puede tocar el arma y los estigmas vale aquí es mucho más complicado porque aquí el arma la tienes asegurada a las 50 tiradas quiero que veáis una cosa del porqué os digo que más complicado fijaros cuánto cuesta una multi de 10 vale en el arma 2800 vale os quiero enseñar cuánto cuesta una multi en el banner de azúcar fijaros 1200 ya comprendéis no el porqué nos va a costar mucho más hacer 50 tiradas aquí tendremos azúcar a las 25 y es más barato y en la del arma a los 50 y es mucho más caro vale entonces nos va a costar más aparte una cosa buena una cosa buena vale es que por entrar diariamente durante siete días seguidos en el evento de evangelion nos van a dar fichas de estas vale estas fichas nos valen para tirar aquí vale os digo lo mismo me no me aparece aquí la tarjeta porque no tengo si tuviera una tarjeta me saldría aquí que tirase con la tarjeta vale aquí tenéis esto que lo se va a ir subiendo a medida que vayamos tirando vale aquí tendríamos el traje vale de lo que sería el el anime pero este traje no lo lleva su casi no que lo va a llevar y ana vale un personaje en sí del juego vale es complicado pero bueno ahí lo tenéis vale para conseguirlo hay que ir subiendo esto hay que ir tirando y subiendo esto vale a ver si conseguimos el arma conseguimos los estigmas y como hemos conseguido también este traje es complicado que te toque el arma es complicado que te toquen los estigmas los estigmas hay otra manera de conseguir lo que sería con los con los fichas estas vale pero estas fichas son complicadas de encontrar de conseguir y es bastante es bastante difícil vale yo fijaros que llevo jugando como más de 80 días y fijaros lo que tengo y no he gastado ni una ni una fijaros lo que tengo no llego ni ni para comprarme un estigma es muy complicado conseguir esta ficha vale la manera mejor de conseguir los estigmas es eso os viciáis a jugar vale entráis todos los días pero pero llamar y que esto es muy grande yo me pierdo y a ver Mari donde exactamente tengo que reclamar las tarjetas para tirar por el arma y por los estigmas pues tenéis que venir aquí vale y le damos a battle countdown vale damos aquí y aquí como podéis ver tenéis que entrar 7 días seguidos y os van a dar una serie de tarjetas no todos los días pero la mayor parte de los días si vale yo por ejemplo yo ya estoy en el tercer día y pues bueno he ido entrando todos los días me quedan 27 días del evento recordad que eran 29 en un inicio y bueno pues chicos entrar corriendo y reclamáis vale que no perdáis esta tarjeta porque en serio son bastante valiosas entonces ya os he explicado como conseguir el personaje de asuka como conseguir el arma los estigmas los estigmas y ahora otra duda como conseguimos el traje de asuka del anime y como conseguimos el estigma de misato porque aquí tenemos este tenemos este tenemos este pero no falta el de misato vale por ahora estamos en el lobby vale tenemos que ir a la tienda del evento de evangelio vale nos vamos a eventos y dentro de evento entraríamos en anti entropi especial vale y aquí tendríamos lo que sería la tienda del evento ok aquí tendríamos para comprar lo que sería el estigma de misato y el traje de la sienta asuka en el anime aparte de que también podemos conseguir cristales otra tarjetita para tirar en el supli de asuka y también más fichitas para subir de nivel a la sienta asuka aparte de otros materiales la moneda que necesitamos para comprar las cositas en la tienda es esta vale esta esta es la moneda de evento esta moneda se consigue en el evento de evangelio en el new century vale accedemos y accedemos al evento ok en el evento tenemos varias maneras de conseguir esta ficha vale una manera sería haciendo el modo historia te metes aquí te pone a hacer el modo historia vale y te van a ir dando fichas aparte cuando ya hayas completado el modo historia vale los dos capítulos que hayas completado todo se te va a desbloquear esto drill vale que en drill nos van a salir misiones diarias vale estas misiones que están aquí vale como puede ver dan fichas estas misiones son diarias todos los días se actualizan y haciendo estas misiones estas tres misiones que hay aquí se va a desbloquear este el evento especial vale que el evento especial también como puede ver aquí abajo nos van a dar fichas ok entonces tenéis el modo historia tenéis el drill vale que tenéis que entrar todos los días y hacer las misiones diarias tenéis que hacer el evento especial diario también y después también tenemos los challenges vale que también por hacerlo nos van a dar moneditas vale en mi caso no porque yo ya lo he hecho vale entonces yo la recompensa no vale pero también podéis conseguir monedas así vale mar y como hacemos para desbloquear esto porque como podemos ver está bloqueado que hacemos esto se va desbloqueando a medida que yo voy completando esto vale yo hago esta hago esta hago esta esto se va a activar y me va a decir oye que tiene que completar el especial evento 3 vale lo hago cuando yo lo haga me va a decir oye que hay un challenge que se te ha desbloqueado este vale yo cuando cumpla todo esto este de aquí se me va a desbloquear vale mañana será el día 4 haré todo lo que tenga que hacer y cuando lo haga me dirá oye que se te ha desbloqueado este vale pero hay que ir haciendo todas las diarias y todas las previas ok entonces participando en el evento en sí vamos a conseguir fichas aparte aparte hay otra manera de conseguir fichas el propio evento tiene misiones vale todas estas misiones y te van dando que si 5 fichas 10 fichas 10 fichas 15 tal y aquí te dan 20 cristales entonces tenemos que entrar todos los días y haciendo todas las misiones reclamando todas las misiones que hayamos hecho vale porque misiones que como podéis ver duran 13 horas 27 días pues estas son 27 son durante todo el evento vale pero estas son diarias vale entonces entramos jugamos venimos para acá reclamamos todo esto vale esto todo lo explico porque yo comprendo que hay mucha gente nueva que está entrando que quiere conseguir azúcar que quiere conseguir todas las cosas de evangelion y no saben de que va a esto vale porque este juego tiene muchas cosas y claro si no estás un poco situado te pierdes vale entonces dices ala pues el traje de azúcar vale 2000 ala pues el estigma de misato cuesta 400 si esto lo que cuesta comprarlo pero atentos chicos y esto es de aclaración vale como podéis ver tenemos como el traje bloqueado vale no está como en gris vale está en gris se puede comprar vale porque está en gris maris ah pues está en gris porque no tienes el dinero sé que no no pues mira tengo 400 tengo 25 y porque no lo puedo comprar os explico vale tenemos que tener ahorrado de mínimo en este caso para la skin para el outfit de azúcar 5500 monedas vale cuando lleguemos a 5500 monedas esto se desbloqueará y podremos comprarla por 2000 vale tenemos que tener esta cantidad ahorrada como mínimo para que nos permitan comprar en este caso el outfit vale en el caso del estigma de misato tenemos que tener 3500 yo cuando por ejemplo mira tengo aquí 1154 no yo cuando llegue hoy si por lo que sea con los eventos consigo 1500 esto se me desbloqueará y me dirá oye que sepas que por 25 piezas puedes comprar aquí fichitas pero porque se me va a desbloquear porque he llegado a las 1500 vale esto lo quiero aclarar porque el otro día lo comenté en un directo y la gente empezó a convulsionar vale y así para todo ok igual aquí no ve nos pide que si 1200 que si 5500 para que se desbloquee esto y te lo puedas comprar tal hay que jugar mucho hay que pegarse el vicio señores vale si queréis completar y tener todo lo que todo lo que es el del evento de evangelion vale así que creo que os he explicado todo creo que no me he dejado nada vale espero que este vídeo les haya ayudado y antes de irme os voy a dejar en pantalla vale el código que tenéis que poner que si lo canjeáis vale os va a dar 60 cristales oye Mari pero donde canjeo los cristales que soy nuevo y no lo sé vale os venís al perfil vale yo no lo voy a canjear porque yo ya lo canjeé pero os voy a explicar como se hace os venimos a nuestro perfil que podemos acceder desde aquí vale y nos venimos aquí a accounts vale y aquí copiamos el código ese es el código que tenéis que poner vale y que os voy a dejar en la descripción del vídeo vale vosotros cogeis lo canjeáis y os va a dar las 60 vale Mari como te sale esto si tú ya lo has canjeado si bueno ahora cuando le diga a tomar me va a decir oye algo ha fallado a vosotros no a vosotros dirá vale completado vale lo habéis reclamado super gg vale y nada chicos espero que este vídeo les haya ayudado les haya resuelto muchas dudas yo les he explicado lo mejor que he podido espero no haberos liado más en sí de lo que ya en sí es lioso el juego vale y nada señores si os gustó dadle like suscríbanse y nos vemos adiós